La banda me gusta el tronco, baila las reglas que fue concierto De la cara me mandó, un poco vestido voy a visitar No las calles, no las bajas, no las sacito No me importa lo que te sentí, no me importa lo que te sentí Canta la música desde la calle, un poco vestido Que era tu la música, de la guía, de los tres, pero el tronco El tele duro y único porque se va a divertir Canta la música ya se prendió un cigarrito Él se queda por cada disposición, tiene que ser sencillo Pero una estrella me dijo Que te gusta, vale dos